Hola amantes de Star Wars, hoy vamos a profundizar en uno de los momentos más fascinantes y poco conocidos de la historia de Thrawn porque el gran estratega Thrawn temía a Anakin Skywalker vamos a desentrañar esta historia intrigante que involucra a la ascendencia Chis, las guerras clon y por supuesto a nuestro querido general Jedi en algún momento de su carrera en la ascendencia Chis, Thrawn fue asignado para explorar los territorios del borde exterior la ascendencia había descubierto una misteriosa amenaza en las regiones desconocidas y deseaba saber si la república galáctica sería una valiosa aliada en contra de este peligro que se asesinaba durante sus viajes Thrawn se cruzó con el general Jedi Anakin Skywalker quien estaba librando una batalla en la de las guerras de los clones en ese momento Thrawn buscó la ayuda de Skywalker para entender mejor las guerras clon y Anakin aceptó ayudar a cambio de la asistencia de Thrawn para localizar a Padme y a Duga Thrawn y Anakin lograron llegar a una fábrica de droides donde descubrieron que se estaban creando armaduras cloned con materiales que no podrían atravesar los sables de luz de los Jedi pensando que sería un plan separatista para atacar a la república desde dentro, Anakin no le dio mayor importancia Thrawn, por otro lado, advirtió el posible desenlace que esas armaduras podrían tener, que sería conocido como la Orden 66 Thrawn quedó impresionado por el coraje y la astucia de Anakin Skywalker durante la batalla y Anakin también habló muy bien de él ante el canciller supremo Chief Palpatine al regresar a Cursant sin embargo, Thrawn no quedó impresionado por el estado de la república galáctica él creía que una alianza entre la república y la ascendencia X no sería aprovechosa debido al estilo de gobierno democrático de la república a pesar de sus diferencias, la asociación de Thrawn con Anakin Skywalker se dio a conocer más tarde y se transmitió de forma de rumores entre las personas que minaban el cinturón de asteroides de Struki y aquí viene la parte interesante, ¿por qué Thrawn temía tanto a Ahsoka Tano? la respuesta radica en su conexión con Anakin Skywalker Thrawn sabía de lo que era capaz Anakin y cuando se enteró de que Ahsoka era su aprendiz, su temor aumentó considerablemente como lo pudimos ver en la serie de Ahsoka así que ahí lo tienen, la razón por la que Thrawn temía a Anakin Skywalker y por extensión a su padawan Ahsoka Tano una combinación de respeto por las habilidades de Anakin y el escepticismo hacia la república galáctica si te ha gustado este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para más contenido de Star Wars gracias por acompañarnos en esta aventura a través de las profundidades del universo Star Wars que la fuerza los acompañe hasta la próxima en las lunas de Mandalore ¡Suscríbete al canal!